SUSCRIBETE AHORA MISMO O POU MORADO TE VIOLARÁ CRUSTASIA BASURE HD Hoy le voy a traer la teoría si PORPEL GUY ES UN VIOLADOR DE NIÑOS PEQUEÑOS COMECEME TODOS SABEMOS QUIÉ ES PORPEL GUY MAS CONOCIDO COMO PERO POCOS SABEN QUE ERA HINCHA DE BOQUITA DIGO 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 QUE FUE VIOLADO POR CINCO NIÑOS LES VOY A CONTAR LA HISTORIA DE PORPEL GAY TODO EMPEZO CUANDO MIKE SMIT SE ESTABA CULEANDO A TODOS CHICA POR LAS NOCHES Y PORPEL GAY TENÍA GANAS DE CULEARSE A LOS CINCO NIÑOS ASI QUE DIO UN PLAN SE METERÍA EN EL TRAJE DE WOLDEN FREY Y VIOLARÍA A LOS CINCO NIÑOS CON ENORME NEPE DE METAL Y PORPEL GAY ESTABA MUY FELIZ PORQUE IBA A VIOLAR A SUS CINCO NIÑOS DESEADOS JA GAY EL PRIMERO EN SER VIOLADO FUE EL ALAN ALAN FREDERICO PORPEL GAY LE DIJO HOLA NIÑO QUIERES DELCES SI QUIERO Y LO VIOLO BRUTALMENTE LO MADO ES QUE LE GUSTO AL NIÑO DALE FUERTE PAPI EL SEGUNDO DE UN NIÑO FUE ALANA UNA NIÑA QUE LE GUSTABA SER VIOLADA COMO VEN PORPEL GAY ES UN MANIATICO UN VIOLADOR EN SERIE TAMBIEN VIOLO BRUTALMENTE A TOY CHICA PERO TODO CAMBIO EN 30 AÑOS POW VIOLO AL HOMBRE MORADO Y FUE EL FIN DE PORPEL GAY Y MÁGICAMENTE SE CONVERTÓ EN SPRINTRA Y CADA VEZ QUE LE PONÍN LA VOCECITA DEL BALLUM BOY EL HOMBRE MORADO BIEN AL TIRO YA QUE ES UN VIOLADOR DE NIÑOS FIN CONVERTADEMOS VACIÓN 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 MIEZ ¡Suscríbete!